Y lo digo también con toda responsabilidad, Donnie es mi amigo, incluso hemos viajado juntos, hemos compartido muchísimo y le tengo tantísimo cariño. Igual que tú, en todos estos días hemos mantenido conversación, no lo he visto personalmente, ha sido por WhatsApp, siempre con el deseo, como tú dices, de que salga lo mejor. Ahora, como nosotros estamos en una nueva ola de derechos a nivel internacional y como todos somos padres de familia y todos eventualmente pudiéramos divorciarnos, lamentablemente puede ser así, todos podemos divorciarnos y los hijos menores nuestros pudieran pasar una temporada con nosotros y una temporada con la expareja, esa es una realidad, y la expareja pudiera eventualmente casarse. Entonces una noticia como esa, uno no quisiera tenerla también de una hija nuestra o de un hijo nuestro que se ha abusado en el seno de un hogar donde se supone habrá la protección para ese menor. Por eso yo me adhiero a lo que tú dices, uno al amigo que ama, al amigo que uno quiere cercano, le deseamos que salga lo mejor posible de eso y ojalá que eso sea falso. Vamos arriba entonces, es muy lamentable.